Y estamos aquí teniendo un programa especial y muy interesante, vamos a hablar de los perros que salvan vida o que nos ayudan a vivir un poco mejor y para eso estamos en compañía de los miembros de la empresa Molina K9, están con nosotros Maylin Reisinger, alemana, Randy Guerrero y Stacy Beatriz Reynoso Estrella, acompañado de Magic, Fiola y también Chaos que están tranquilitos los tres. Y está Chuck, que es el más chiquitico, pero el de lo más tranquilo también. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Perros que salvan vida o que nos ayudan a tener una vida mejor. ¿Cómo es eso? Bueno, los perros, saludos, Natalia. Los perros, sé que siempre por mucho tiempo el hombre se ha asistido del perro para poder hacer actividades, en lo cual nosotros hemos logrado, el hombre ha logrado que el perro lo ayude en cosas como salvar vidas. Hay muchos tipos de salvar vidas y de asistir con perros. Una de ellas es búsquedas y rescates de personas cuando están perdidas en grandes áreas, dígase un monte, una montaña. También en este país no hay nieve, pero para nieves. También existe el búsqueda bajo escombros, en el cual es cuando hay un cataclismo, hay derrumbes y hay personas que quedan debajo sepultadas en los escombros de las edificaciones, de lodo, de diferentes problemas de la naturaleza. También tenemos cuando hay personas que han fallecido y nosotros le buscamos el cadáver, por términos ya frenando la situación, se llama buscar personas muertas o cadáveres. Eso ya también hay perros especializados para esas áreas. Y Molina Canueva, ¿exactamente qué tipo de actividades se realizan? ¿Todas esas que usted mencionó, Randy? Todas esas que mencionó, menos la nieve. Menos la nieve, porque aquí no hay. Aquí no hay. ¿Y desde cuándo existe Molina Canueva? Molina Canueva tiene unos 11 años laborando como empresa de Molina Canueva. Comenzó como entrenamiento, adiestramiento de perros y él motivó Molina, que no está presente, Ramón Molina, que es el fundador de la empresa. No está presente, pero está dando, volviendo, está en México ahora mismo, haciendo más capacitaciones. Y él se preocupó siempre por buscar, el problema que adolecemos en República Dominicana, de buscar personas perdidas o rescatar personas. Y creó también el club que se llama Busca y Recate de República Dominicana. que es que ahí nos especializamos, pertenecemos también al grupo y buscamos. Y tenemos así cifras o datos contundentes o alguna historia de un hecho trascendental en que hayan participado estos animales. Sí. El terremoto en Haiti. Ahí fue Molina con el pasto alemán Arcos, que salió internacional en las noticias, salvo como 5 o 6 vidas. También el muchacho que se perdió en el Duarte hace dos años, con un pasto a Malinois. Y también fue ahora al terremoto en Ecuador a ayudarlo. ¿Y cómo han sido ustedes que son parte, participar en este tipo de hechos y lograr algo así, distinto, salvando vidas o ayudando a que tengan una vida mejor cualquier persona? De la República Dominicana o de fuera. Stacy, tú. Bueno, realmente me ha tocado más la parte de voluntariado con Magic en la Plaza de la Salud. Y para nosotros, para todo el equipo, es algo muy gratificante ver el desarrollo del animal con los niños, por ejemplo, de oncología, de cáncer, en la Plaza de la Salud. ¿Cómo Magic va a hacerle visita y simplemente ese gozo que ellos reciben, incluso en las salas de esperas, en las salas de cirugía, a esas personas que están esperando a su ser querido, que están en una operación o algo. Y Magic simplemente va para que lo toquen, a llevar un poquito de alegría. Y cómo cambia el ambiente, las emociones de esas personas. O sea, tanto para mí como para el grupo completo, creo que ha sido algo muy gratificante. Ahora que tú mencionas del voluntariado, ¿qué te motiva a ti ser voluntaria y llevar a tu perro a que también dé ese tipo de alivio a un ser humano que en un principio no tiene nada que ver contigo? Pero me imagino que eso te acerca a él. Bueno, sí, en un principio, cuando yo adquirí la raza, yo lo pensé y se lo comenté a Molina. Molina me dijo, bueno, básicamente, lo primero que tenemos que trabajar es una buena obediencia. Y luego ir trabajando paso a paso lo de la terapia. Todavía nosotros estamos trabajando para ser un perro con terapia, pero mientras estamos haciendo las visitas. Me motiva siempre, yo he sido voluntaria, estoy trabajando como voluntaria también en otros lugares con niños especiales. Y el verlo en Estados Unidos, fuera, este proyecto, este trabajo, me animó mucho. Y como aquí no hay nada parecido, pues entonces hicimos las conexiones del lugar, entrenamos todo lo que se pudo con Magic, seguimos en eso. Y nada, la motivación es ver la sonrisa de esos niños, tú sabes, y poder llevar un poquito de alegría y de paz y de gozo. ¿Tú tienes más perros? Sí, Shaq. ¿Shaq también está entrenado? Obediencia básica también, no tanto como, o sea, no hace las visitas en el voluntariado de la Plaza de la Salud. Justamente, Randy, se lleva, o también Maylin, se lleva mucho tiempo el entrenamiento de un perro, ¿se lleva mucho esfuerzo para ustedes? Toda una vida. Toda una vida. Así es. O sea, toda la vida del perro, porque los perros tienen vida de más de los otros, pero desde que nacen, uno, para, si tiene un fin específico, uno desde que nacen comienza a adaptarlo a ese fin específico. Y, básicamente, entrenamiento, adictamiento a ciertas edades. Y, al final, ya cuando uno tiene un perro logrado, cuatro o cinco años, ya es porque se ha mantenido todo un seguimiento de la vida del perro hasta el momento, o hasta el último momento que uno quiere lograr, que es un caso específico, búsqueda, que es narcótico, que es defensa personal. Hay muchas variedades, pero siempre se elige una raza, un perro y una actividad a realizar. ¿No todas las razas pueden realizar todas las actividades que ustedes consideran puede realizar un animal o un perro? No todas las razas. Cada raza tiene casi un rango de actividades, una peculiaridad en la cual se desarrolla. Un perro muy versátil, el pastor belga malinois, como Kaos, que es un perro muy versátil porque puede adaptarse a muchas actividades. El pastor alemán también es un perro menos versátil que el pastor belga malinois, pero también se puede adaptarse a muchas actividades. Por ejemplo, los Golden Retriever es un perro ya que va específico a ciertas actividades. Se está usando mucho en la actividad que está realizando Stacy, que es esa de asistencia, que es algo muy importante porque el ser humano se siente muy acogido cuando le pasa la mano a un perro. Se siente algo bien profundo en el corazón. Los niños que tienen problemas descargan todo su problema y simplemente con pasar la mano se siente muy, muy tranquilo. Y así en ese número de razas que hay, que cada raza tiene una cualidad específica. Exactamente como usted mencionó que el Golden Retriever, que es Magic, puede ser el único animal o existen otros perros que también puedan dar ese tipo de terapia en la Plaza de la Salud o en otros hospitales. El labrador, son perros más tranquilos. ¿Como pasivos? Más pasivos, exactamente. Que son para que eso, para que personas lo usan como perro lazarillo, que es más o menos el mismo tema. Perro de asistencia de personas en temas de capacitaciones, perro de compañía, cosas así, básicamente. ¿Hay algún perro que en República Dominicana no pueda estar por el calor, el tipo de trópico o eso, que sea un poquito difícil mantenerlo aquí y que también pueda incorporarse? Los perros hacen como el husky, el chau chau, aunque hay muchos aquí, se adaptan en una manera pero sufren. Y sufre más el animal que el mismo dueño, el mismo dueño. Sí, con mucho pelo y... Y, o sea, ¿es recomendable traerlo a la República Dominicana? ¿Ustedes qué saben de animales? Pasa mucho trabajo. El perro pasa mucha implementación. Hay dueños que los compensan con un buen aire, pero a lo largo de la corte el perro ya sale a la intemperie y ahí mismo están los problemas de piel, problemas de calor. Los choques de calor en esta época son muy fuertes. Yo acabo de tener una pérdida de un pequeñito, de un chihuahua, que por choque de calor... No tuve tiempo de recuperarlo y se me cayó. Cosas de la vida. Y... pasan. Un ejemplo, Chak, que es el animal más pequeño que está aquí hoy. Stacy mencionó que solamente tiene obediencia básica, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, solamente entrenado en obediencia básica. Porque eso era lo que yo quería en mi perro. O sea, uno puede llevar el perro hasta donde uno quiera. Y yo solamente lo quería para obediencia básica. Y un perro de compañía también. Sí, de compañía. O sea, es un perro que anda la persona con él y lo siente. Es una compañía. Y se adentra en una vida básica para poder tenerlo en áreas. Tal compartirlo con personas, que no molesten, que sepan hacer las cosas y entienden el lenguaje de uno cuando uno le habla. En República Dominicana no es muy... Bueno, muchas personas reconocen que podemos entrenar a nuestros animales, a nuestros perros. Si no, lo tenemos en casa, le damos una alimentación igual que el ser humano. Y es todo como parte de la familia sin un tipo de educación. Es parte de nuestra cultura. Es bueno que la gente sepa o entrene a su animal, a su perro, para que esté capacitado, aunque sea en obediencia básica u otras actividades. Es como un niño. A los niños se enseña modales y al perro también. Así la vida con un perro es mucho más fácil. Se puede llevar donde quiera, a un café. Todavía no es muy común, como en Europa. Ahí se puede llevar lo perro casi donde quiera. Pero la audiencia ni siquiera es tan importante. El control y el comportamiento de un perro. Que no rompe cosas, que no haga pipí en la casa, que se comporta con otros animales, con niños. Eso es lo más importante en un perro. Y usted mencionó un lugar público, pero todavía aquí tenemos lugares, urbanizaciones, donde está conformado por apartamentos que no es factible, según los propietarios, tener un perro en la casa. Sí, porque aquí la gente, como no tienen la costumbre a educar a su perro, entonces dicen, ah, un perro tan grande. Y cuando hace pupú o su necesidad no lo recogen, entonces los perros tienen un poco mala fama aquí. Pero es por culpa de los dueños. Porque la cultura de nosotros todavía no ha aceptado el perro como parte integrante de la sociedad, sino como parte integrante de la familia, pero no de la sociedad. ¿Y cómo es parte integral de la sociedad el perro? Cuando tú lo presentas en público, cuando tú sacas tu perro al público y puedes andar con tu perro en un supermercado, en un... o un... al cine, por decirle al cine no, pero una plaza a Goramol, por ejemplo, una plaza en Europa, puff, a una plaza como esa tú entras con tu perro, porque tu perro es tu compañía, tú eres responsable de tu perro. Entonces, eso es permitido, eso es ser parte de la sociedad con el perro. El perro es el mejor amigo del hombre, realmente. Sí. Sí lo es. Para nosotros sí. Algunos dicen que es el gato, pero el perro es el mejor amigo del hombre, definitivamente. Y más como tú, tú ves acá trabajando. No, Caos está súper tranquilo. No, está tranquilo ahí, no, vamos a verlo trabajando. Pero cuando trabaja, realiza un buen trabajo. Para que la redonda sea. Recapitando un poquito, nosotros hay temas que no lo decimos, porque trabajamos, la mayoría de los casos son para o la Policía Nacional, o el COE, o la Defensa Civil, que son casos que no salen mucho a la luz pública. Entonces, por ejemplo, los perros, por ejemplo, Fiola, que está en cadáveres, ella sale a buscar personas perdidas y eso no sale a reconocerse. Por ejemplo, hay temas que se puede, se relucen, por ejemplo, cuando hubo la explosión del gas, de la planta de gas. Ahí hubo rescate por parte de nuestra brigada, que fue shock y Molina fueron y participaron en el rescate. Ahí se llevó a rescatar personas. Randy, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, para que nos cuenten otros lugares o hechos así específicos en República Dominicana, que no hayan sido de gran magnitud, pero haya afectado de alguna manera u otra, han participado estos animales de Molina K9, los perros, los amigos del hombre, y también cómo le entrenan. Regresamos en breve. Y seguimos aquí hablando con los entrenadores del mejor amigo del hombre, los perros, Molina K9. Estábamos hablando, Randy, de esos hechos en que han participado estos animales de Molina K9 entrenados por ustedes, para que nos sigas contando más o menos qué han hecho específicamente. Bueno, hay actividades que realizamos en campo que no se dan a conocer por la sencilla razón que trabajamos para el organismo catrense. Y aunque no pertenecamos al organismo catrense, nuestros perros y nosotros el binomio, sí hacemos la actividad porque necesitan. Ellos tienen muchas brigadas también, ellos tienen muchas brigadas también, pero usan las brigadas de nosotros también. Y, por ejemplo, en cierto momento hubo un canadiense que se peleó por las montañas de Puerto Plata, y fue dos de nuestros binomios que recataron a la persona. De ahí surgieron varias actividades y cosas. Hace poco, para la policía hicimos una intervención de búsqueda de una persona que, por simplemente el hecho de tener un artículo de la persona, y uno de nuestros perros le cayó, le hizo el seguimiento, dio con el rastro y localizamos la persona, no la persona, sino el lugar donde estaba la persona y objeto que la persona estaba en el momento. Y con eso se, que era lo que necesitaba la policía, que estuviera en ese lugar. Y fue encontrado. Fue encontrado la persona. Qué bueno. Un caso, otro fuera de serie, una persona perdida, y queríamos saber si había sido trasladado un motor. No pusieron un objeto de la persona, identificamos el objeto, el perro lo identificó, y fue a, mira, ahí hay 10 motores, ¿cuál? ¡Pam! Ese, ¡pam! Y certificó que era el motor en lo que la policía sospechaba, que era cositas como esas que no salen, pero los perros lo hacen. Detección. ¿Y hay una cantidad específica de animales, de perros que ustedes tienen para hacer este tipo de trabajo? Bueno, ahora mismo hay 20... Nosotros tenemos ahora mismo 22 perros. 22 perros. Y la mitad... En la casa. En la casa. Más, todos los... Yo tengo tres, ella tiene dos, o sea, uno activo, pero otro pasivo, y así vemos un equipo con varias personas que tenemos perros en diferentes hogares, porque el perro es parte de uno, realmente. ¿Y desde qué edad es factible entrenar un animal, de un perrito? Desde los dos meses, desde que te entregan de los dos meses. Desde que entra a la casa el primer día. Desde que entra a la casa, entrenarlo. Y yo como voluntaria no puedo llevar un perro grandecito, no puede ya ser entrenado, o es muy difícil. No, igual, desde que entra a la casa entrenarlo. O sea, puede tener la edad que tenga. Puede tener la edad que tenga. Así es. Ah, yo pensé que iba a ser un poquito más difícil. Sí, es un poco más difícil, pero se entrenan. Pero llegan a entrenarse. Sí, perfectamente. Y es muy costoso entrenar un perro. Sí. Eso es un hobby de lujo. También el deporte. Relativamente de lujo, tampoco es una de lujo. Porque no es una necesidad que uno necesita. Pero, ¿por lo cuánto rondaría una persona ahora mismo que esté interesada en entrenarlo para saber cuál es el presupuesto que debe determinar para esto? Eso depende de cuál entrenamiento y el fin del perro. Hay mucha variedad de entrenamiento. Generalmente la persona lo que quiere es que le entrenen para comportamiento. Que es, el perro haga pipí, pupú, y haga sus necesidades, no se porte mal, no rompa cosas, vaya cuando no te ladres. Esas cositas se llaman comportamiento. Un entrenamiento por comportamiento. Obediencia básica, que es sit, plas, fus, se siente, se acuente, se retenga. Y andar contigo socializado, eso es una obediencia básica. Después de ahí pasa a diferentes, un último, por ejemplo, Kaus está en defensa personal. Kaus es especializado en defensa personal. Ya le está a nivel alto, muy alto. Ya tiene dos años con él, trabajando los días por día, desde el día que le llegó a sus manos. Que fue a los dos meses y algo. Y ella tiene día por día trabajando su perro. Y ahorita vamos a ver un momentico, una demostración de lo que hace Kaus, aunque tú lo veas tranquilito ahí. Muy tranquilo, pasivo, fíjate la atención que tiene con su dueña, su líder. Pero así son, hay mucha dedicación, mucha dedicación para llevar un perro a ese nivel. No todos llegan al nivel de Kaus. No todos llegan al nivel de Kaus. No todos. No hay alguno que... Mucho trabajo. Y también hacemos un deporte aquí, que todavía no es muy común en Mondiorín. Se llama eso, contiene saltos, obediencia y la parte de protección. Y entonces, Kaus, ¿en qué participa específicamente? Con Mondiorín. Mondiorín se llama. Mondiorín. Un hecho específico en que Kaus pueda hacer esta actividad, ¿cuál sería? Bueno, aquí todavía no hay. Yo casi soy la única que practica ese deporte. Entonces, espero a llevarlo un día afuera a Europa a competir. A certificarlo. A certificarlo ya. Porque aquí todavía no hay. Y en Estados, en Europa, usted mencionó ahora mismo. Bueno, es algo normal que se practique este tipo de actividad, ¿cierto? Ahí hay mucho Alemania, donde nace el deporte de los perros. Pasto alemán. Muchas razas que vienen de Alemania. Es muy común. Que usted exactamente es alemana. Mucho club. Sí, yo crecí con perros desde chiquita. Y sigue siendo. Y no, un ejemplo, Magic, solamente se ha entrenado para participar y dar apoyo en terapias. Sí. En visitas, exactamente. En visitas. ¿Es porque tú lo escogiste o porque es una raza que está para esto o porque es difícil llegar a otro tipo de actividad como el de Kaus? Bueno, la raza es muy óptima para este tipo de trabajo por el tipo de personalidad del perro. Es muy noble, es un perro familiar, es un perro muy inteligente, que coge las órdenes muy rápido. Esa es una de las características de la raza. Pero también hay otros tipos de razas que se pueden utilizar para este mismo trabajo. Pero en un principio yo elegí a Magic porque por la raza como ya para en un futuro ya tenerlo como parte de mi familia. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer este tipo de trabajo? Que al final nos llena todo de satisfacción y alegría. ¿Tú vas específicamente a la Plaza de la Salud? Específicamente a la Plaza de la Salud. Nosotros somos voluntariados de la Plaza de la Salud. ¿Y podrías incorporarte a otros centros médicos, hospitales, centros de salud? Sí, es así, pero como le digo, ahora mismo estamos en el proceso de entrenamiento, entonces hacemos visitas. Siempre y cuando nos contacten nosotros podemos ir y hacer las visitas. ¿Magic va solo a ver a niños o a ver adultos, a personas de cualquier edad? Sí, va al área de rehabilitación, va al área de oncología de los niños, o sea, los niños con cáncer y también va a las salas de espera de quirófanos y también de rehabilitación y demás. ¿No hay ningún impedimento? Tú dijiste quirófano ahora, es un área más o menos refrigida. Pero no es dentro del quirófano, es en la sala de espera de quirófano. ¿Y oncología? En oncología, en lugares donde se le está haciendo el tratamiento de la quimio a los niños, o sea, no dentro del internamiento. No dentro del internamiento. Sí, pero no obstante a eso, tiene que ser un perro con todas sus vacunas, como te dije, con una obediencia, con un control. Tiene que siempre ir acompañado de un guía, en este caso yo, no lo llevo nunca enfermo, porque imagínate, igual me puede coger una bacteria más grande y se puede complicar, o igual puedo contagiar a los enfermos. Entonces, esos son los tipos de requerimientos, tienen que... Siempre irás con un cuidado constante de Magic, me imagino. Sí, siempre con un cuidado constante. ¿Cada qué tiempo le das el baño? ¿Cada qué tiempo lo llevas al veterinario? ¿Cómo es el proceso? Bueno, yo generalmente, él va dos veces al mes a baño. Y al veterinario, cada vez que le toquen sus vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si lo veo un poco enfermito o al veterinario, si lo veo, si el doctor, no sé, a veces por simple curiosidad, mira doctor, él se está rascando mucho, lo llevo, porque como ahora es verano, están las epidemias y demás, uno no quiere que ellos se contagien, imagínate. Pues el trabajo que nosotros hacemos no es para que ellos estén contagiados, ni contagiando a los demás. ¿Y cuál es la reacción de los pequeñitos en la oncología, por ejemplo, cuando lo ven entrando mágico? Bueno, ya él se va a conocer, es una alegría desde que él llega, al principio era, usted sabe que yo siempre decía, conchale, pero entonces Magic es muy grande y lo va a impresionar. Entonces cuando nosotros vamos, Magic, como él tiene el comando de Down, nos bajamos al piso, entonces ya los niños lo ven en otra perspectiva, ¿verdad? Lo ven en el suelo. Se sienten más confiados. Se sienten más confiados. Entonces se acercan, vienen y le pasan la mano. Entonces ya luego, cuando entran en confianza, imagínate, no quieren ni que Magic se vaya. Me dicen, déjamelo llevármelo a mi casa. Y yo le dije, ¿y yo con quién me quedo? Veo que es tu amigo. Sí, es mi mejor amigo. Él y Shaki. Y cómo, ya me hablaste del comportamiento de los niños y eso, pero así tu sentir, desde un principio, te lo piden y que se lo deje y todo. ¿Cómo tú te sientes? O sea, me siento, wow, qué obra estoy haciendo porque en realidad, o sea, cambia, cambia el ambiente, cambia todo y incluso la educación en cuanto a ese tipo de visitas, porque en un principio había personas, como yo digo, bueno, por el simple hecho de no estar educado en este sentido, decían un perro en el hospital, pero no saben que el perro está con el debido cuidado, con el debido entrenamiento, con la debida obediencia. Tú sabes, claro, o sea, a cualquiera le choca. Y claro, no lo han visto en otros lugares de países desarrollados. Entonces, cuando yo veo, yo veo que se está poniendo como un granito de arena, tanto en la educación como en eso mismo, en la inserción de los animales a este tipo de lugares. Así como hablaba Randy, insertándolo en la sociedad. O sea, ya están yendo a hospitales. En un futuro lo tendremos en los malls, acompañándolo a comer a nuestro café, que ya de hecho hay restaurantes que nos lo permiten. Sí, ya hay playas y restaurantes que han permitido. Es como aportar un granito de arena. Uno se siente tan bien y como reconfortado, que uno está trayendo esa alegría, ese amor a estas personas, que en realidad en ese momento están pasando por un momento difícil y hasta se olvidan el momento. Hablando de momentos difíciles, la gente suele también adquirir un animal cuando está en ciertas situaciones o para un niño, para sentirse mejor, para hacerlo parte de la familia. Pero hemos tenido científicamente el resultado de que una persona puede adquirir un perro, comprar un perro, que le regalen un perro en un momento en que está en mal estado de salud y ha mejorado. Se llaman perros de apoyo emocional. Sí. Existen perros adietrados para eso. Inclusive ya hay perros que, por ejemplo, niños autistas, que hay niños que entran en un shock de momento. Hay perros que te sacan al niño de ese shock. Y porque se puede maltratar, el niño choca la pared, hace un emotivo muy fuerte y hay perros adietrados para eso, que ya se adietran y lo sacan del momento del shock y sale de eso. Y salen de ese shock. Pero personas, un ejemplo, con cáncer, enfermedades terminales, ¿tienen que ser obligatoriamente perros entrenados o pueden ser obligatoriamente perros entrenados? Tienen que ser perros entrenados por las circunstancias de la persona. A menos, hay un caso en Estados Unidos que había una persona que tenía su compañero de vida, su compañero de apoyo emocional, y ella pidió en sus últimos días que si su perro podía entrar al hospital y el hospital se lo concedió. Esas son excepciones a la regla. Pero como dice Randy, la mayoría de animales que van a hospitales y a sitios de salud ya son entrenados con un tipo de obediencia, con un tipo de comportamiento, con un control, como dice Malin. Es así. En ese caso, es una excepción de la regla. Cuando tú entras a los grupos que están así en clínicas, en hospitales, con el perro, que te permiten entrar al perro, tú ves un momento tenso, lúgubre, la gente, todo el mundo está pensando así, como va cabizbajo. Cuando entra el perro, todo el mundo se hace así, y solta una sonrisa, se alegra, cambia el ánimo. O sea, si cambia el ánimo, cambia para mejor. Entonces, esa es la función del perro. Ella te puede contar que hay viejos que están ahí en una esquina, y vienen entre mágicos, le pasan por ahora los rosas y nada más se... Y cambia el aspecto de la persona. Al cambiar la persona, ya se salió del momento que estaba pasando mal. Está en un momento alegre. El momento alegre vale por mucho. Dice un señor en la Plaza de la Salud, él venía en silla de ruedas y le acababan de dar terapia de rehabilitación, y dice el líquido, oh, pero concho, mírenme la cara, claro que cambia, claro que cambia. Cambia el estado de ánimo y todo de la persona. Todo de la persona. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos en breve a hablar acerca de la legislación, la República Dominicana y el cuidado de los animales en el país. Regresamos en breve. Y seguimos aquí en A partir de ahora. ¿Tenemos alguna ley de protección animal en la República Dominicana y se cumple? Si existe la ley, se es la 248-12, en la cual tenemos nuestra jurista referente a esa licenciada Marilyn Lois, que la está llevando muy a cabalidad. Se está ejecutando y se están logrando bastantes metas con esa ley. Se han pasado varios casos, y lo cual ella ha sido la persona ejecutora y ha hecho ya raíces con ese tema. Ha habido varios casos. Y también detrás de casos, hay personas que ven un caso, se lo remiten a ella, y ella le da seguimiento a esos casos de maltrato animal. Justamente ahí entra la tenencia responsable. Que mucha gente, como estábamos diciendo, adquiere un perrito, cualquier animal también, y lo deja luego botado, o no lo quiere a los años, está viejo, está enfermo, se lo regala a otra persona que no lo cuida. ¿Realmente esa parte de la legislación se ejecuta? ¿Se le dice a la persona lo que debe de hacer o lo que no en la República Dominicana? Bueno, actualmente hay varios proyectos en los que se están dando a conocer la ley y dando a conocer esa situación. Por ejemplo, hay una empresa que está dando charlas en colegio por colegio, todas las vacaciones la pasó día por día dando charlas con respecto a la ley de tenencia responsable de animales. Sí, eso hacemos nosotros que vamos con perros a colegios, escuelas, etc., a explicar a los niños qué es maltrato animal, cómo cuidar a los animales, y para que no es tan aburrido para los niños, siempre llevamos perros y hacemos truquito. Y recuerda que la cultura comienza con los niños, si tú logras que los niños inculcárselo, de adultos serán ya... A muchos niños le compran un animal o les regalan un animalito y no le enseñan cómo cuidarlo, lo maltratan también y así eso se refleja en cómo será cuando adulto, este ser humano. También vimos un caso hace unos meses que fue el envenenamiento de animales en los alrededores de la feria ganadera, perros, gatos, o sea, viralatas. ¿Hay algún cumplimiento dentro de la legislación que protege al animal, que cuide esta parte, que también haya una sanción para una persona que haga esto? Sí, la ley se ejecutó, se hizo una sanción sobre cierta persona, no tengo el dato específico ahora, pero sí fue, se ejecutó el dueño de Marilín, lo ejecutó. Y se hizo esa caminata apoyando la causa, en la cual Molina Canueve y algunos de sus miembros fuimos y lo hicimos presente. Dentro de, se hizo una caminata muy nacional, o sea, muchas personas del ámbito nacional participaron con respeto a ese mismo tema, y eso trascendió, de ahí fue que la ley cogió mucho más fuerzas. ¿Pero debería todavía endurecerse más este tipo de sanciones? Sí, debe ser más drástica, contra personas que tienen perros amarrados en su casa, sin ningún tipo de consentimiento, con los abandonos de animales, con la... esa hay que seguirlo normalizando, hay que seguirlo normalizando. Y yo creo que va de la mano con la misma educación que ya se está haciendo, o sea, ya una vez uno esté educado y uno vea el valor de un animal, el respeto que se le tiene que tener y todo lo demás que le venga. Yo creo que eso se va a ir dejando a un lado y se va a dar más tenencia responsable. Creo que todo va de la mano. ¿Por qué todavía, a pesar de esto, tenemos muchos animales, viralatas, que andan en las calles merodeando, animales que también se vuelven agresivos por las agresiones que reciben de la persona que le pasa por el lado, que no tiene ningún tipo de protección? Bueno, hablábamos de la cultura dominicana anteriormente. Sí, pero también el Estado funciona en eso. El Estado tiene que poner su grano de arena con respecto a recoger y hacer las recolecciones de animales que no tienen dueños, relativamente el viralata, el famoso viralata, y normalizar esa situación. Todavía el Estado no ha cogido el frente de esa situación. Inmediatamente lo coge, van a haber menos animales en la calle, que sea perro, gato, caballo, que no tengan libre albedrío. Básicamente los barrios, porque las calles principales no existen. O existen, se ven mucho menos. Pero hasta que el Estado no coja eso de las manos. Y no tenemos ninguna parte del Estado también, algún lugar donde los recojan, los... Bueno, hemos visto casos en que hasta los sacrifican, pero específicamente el Estado que se encargue de esta recogida de animales. No, eso son personas privadas. Son privadas. La mayoría son. Ahora son personas privadas. Aunque se dio el primer picazo con respecto a hacer un albergue para animales, pero todavía está en proceso. No se llegó a ningún acuerdo. Hay que ver cómo está ahí desarrollándose. Sí se dio un primer aporte que se va a hacer el albergue, pero no sé a nivel que se encuentra en este momento. Sí, pero ahora mismo, como ellos mencionan, todas las instituciones son privadas. Y eso de los perros en la calle es también por el... O sea, porque no hay un control en cuanto a los cruces. Y esos perros en la calle... Bueno, las mismas instituciones privadas se han encargado de ir castrando poco a poco a los animales. Pero eso ha incurrido en gastos, tú sabes, de la institución privada, no del Estado. Entonces, bueno, a medida que se vaya haciendo ese tipo de castraciones y los que están en la calle poniéndose en adopción, que la gente cree conciencia, pues eso va a ir disminuyendo. Pero mientras tanto estamos en el proceso. ¿Y es difícil que una gente adopte un perro grande con cierto aprendizaje de la calle o de otra persona que uno no sabe cómo lo educó? Bueno, ahora mismo estamos en el tema, porque eso con el tiempo va desarrollándose el tema de adopciones. Estamos en recoger al animal, acondicionarlo, ya sea con un veterinario, clínicamente revisarlo, no tiene problemas, no tiene insectos, no tiene problemas normales que un veterinario pueda haber. Entonces se pasa a la etapa de adopción. Estamos en esa etapa. Hay una siguiente etapa, que es después de que el animal se adquiere, ya sea recogido o que la persona no puede tenerlo, porque hay personas responsables y dicen, no lo puedo tener, y lo lleva al albergue o se entrega para adopción a otra persona. Entonces hay personas que se encargan de adiestrar a esos perros porque ya ven cualidades en los perros. Entonces son más fáciles de ser adoptados por otras personas. Y esta costumbre está muy interesante que usted menciona ahora, de entregarlo al albergue porque yo no lo puedo tener. ¿Se acostumbra a eso en la República Dominicana? No, en otros países. Aquí todavía, aunque sí he oído casos que sí lo entregan a las instituciones que hemos mencionado, a Minimalover, a personas de ese ambiente, que lo agarran para adoptarlo y lo entregan a adopción. Hacen una especie de presentación y entregan al perro en adopción. Y hay personas que lo aceptan en adopción con un contrato de responsabilidad. De responsabilidad. Por eso hay que educar a los perritos temprano porque es comprobado, si el perro se comporta bien en la casa, si sabe, da la pata, casi nunca lo vota. Exactamente. El perro registrado no va a la calle. ¿Por qué votan a los animales? ¿Por qué votan a los perros? Porque rompen cosas, porque hagan pipí, porque ladran, esos tipos de cosas. Entonces viene siendo la culpa del ser humano. Sí. Sí. Porque no educan a los perros temprano. Una persona particular, un ejemplo, yo que adquiero a un animal pequeño ahora mismo, ¿puedo decirle qué hacer y él me va a hacer caso, si yo lo digo con autoridad, sin tener un adiestramiento así profesional o llevarlo donde ustedes? ¿Es posible? Bueno, como hoy día hay Google, Internet, ya es mucho más fácil y tenemos personas que llegan con su perrito que saben muchísimo y dicen, ah, yo vi eso en YouTube y cosas, pero también ayudamos personas que quieren un perro, por ejemplo, si quieres un chihuahua, ellos dicen, nosotros queremos un perro para una familia, ya tenemos dos niños y nosotros ayudamos a la persona a elegir el perro correcto. Correcto, adecuado para su familia. Porque algunas razas pueden vivir mucho más fácil en un apartamento que un perro de trabajo. Un mensaje así a la población para que adquieran conciencia de que es tener un animal, específicamente un perro entre su familia, en la sociedad, ¿quién lo quiere dar? Stacy, todos se miraron aquí. Stacy, arranca. ¿Será que haga el trabajo de voluntariado? Bueno, en realidad a mí me han tocado dos mascotas que más que apoyo emocional, o sea, brindan amor y traen conciencia al mundo, que en realidad es muy importante una tenencia responsable basada en una educación, en una educación básica para, como nosotros tenemos un eslogan, perros educados no molestamos. En la educación está todo, eso es como un niño que uno no lo eduque y vive haciendo tonterías por ahí, así mismo si uno tiene un perro educado es muchísimo más fácil para la inserción en la sociedad, que es lo que todos los que tenemos mascotas y en un futuro pensamos adquirir, queremos. El dominicano tiene un problema, es que todos tenemos perros, pero nadie sabemos tener un perro. Pero si hay, por ejemplo, estábamos comentando el tema hace poco de que en los campos, tuve un señor con un perro que siempre va a andar a su lado, y uno cree que el señor le ha adiestrado al de perro, porque el perro, cuando él se para, se para. Cuando él está cotado, está sentado, está el perro sentado. Cuando el señor está tranquilo, está tranquilo. Si el hombre está caminando, el perro está caminando, o sea, el perro está adiestrado. Adiestrado. Y el hombre nunca ha visto un adiestramiento, pero sí es una persona coherente y se administra, en el sentido de que él controla sus acciones. Entonces, si el perro se mueve mal y dice, quieto, ya lo está adiestrando. Claro. Vamos a ver a Kaos moviéndose. Ah, perfecto. Kaos es un pastor belga malinois, de trabajo, es un perro puro trabajo, mucha energía. Está adiestrado para protección personal, para Miley Rachel. Y Mundio Ring, ella practica deporte en Mundio Ring. Pero, el Mundio Ring es para la realidad, protección personal. Él ahora está en una posición que se llama Platz, que es acostado. Fíjense que siempre está atento a su dueña. Siempre está atento a su dueña. Está totalmente... Él va a estar dando comandos, que va a estar todo el tiempo pegado a ella. En ese caso, ahí se sentó. Manténlo pegado a ti, Bimarin, todo el tiempo. Camina. ¿Protegiéndolo ante todo? Ahí está ahora mismo en obediencia avanzada, se llama esa parte. Obediencia avanzada es donde ella da un comando y lo ejecuta inmediatamente. Platz. Ste. Ste. Así. Ste. Ste. Platz. Así. Ste. Ahora ponlo junto a ti, Malin. ¿Y en qué caso se atacaría el perro si le pasa algo a Malin? Camina hacia adelante, Malin. Fíjese que el perro siempre está junto con ellos. Sí. Gira. Déjalo quieto, Malin. Claro. Muévete. Llámalo hacia ti. Entre tus piernas. A tu lado. A tu lado. Ella está solicitando que ladre. Específicamente ladre. Te puedo decir que ella... ¿Tú crees que ese perro me mueve en moldería? No lo sé. Agarrale. No. Sí. Carlos. Mira, Fiola. ¿Tú crees que me mueve en moldería? Fiola. Fiola. Platz. Platz. Seca lo de él. Sí. Me lo voy a poner aquí. Ven. Para eso. ¿No me mueve en moldería, no Alan? Ajá. Pues mira. Magic. Es que tenemos... Si tú quieres para que la demostración te dé mejor. No podemos sacar a los demás. No. Platz. Magic. Allí está en eso. Fiola. Platz. Stay. Yo... Yo estoy con Malin. Y soy ahora mismo conocido. Pero imagínate que no soy una persona desconocida. Yo vengo... Saludo a Malin. No tengo problema con eso. Lo estamos saludando. Pero si yo voy a atacar a Malin, el perro la va a defender. Ahí ya la tiene. Por ejemplo, yo la voy a poner en posición. Esa fue... Esa fue... Esa fue... Digo... Esa fue... Esa fue... Sí. Y ahora mismo lo acabé. Ahora... Hablen tranquilo. Nada más hizo un movimiento hacia abajo y ya la entendí. Ya está en posición ahora segura. Y yo puedo acercarme a él y saludarlo otra vez. Pero si yo le topo a ella, él me va a morder. Porque él está diseñado para... Para... Y tú lo veíta tranquilo ahorita. Sí. Y ya ahora ponlo en posición tranquila otra vez. Flor. Ya ahora se cerró el negocio. Ya está tranquilo. Ya no va a pasar nada. Yo no soy su centro de atención. Pero si me pongo en conflicto con ella, sí soy su centro de atención. De inmediato. Excelente. Bueno, gracias por estar con nosotros. Magic Seats. Bueno, gracias por estar con nosotros. A Kaos, a Magic y a Fiola. Y cada uno de ustedes. Y Chak. Un excelente programa. Y Chak. Aunque chiquitito no se me puede olvidar. Muchas gracias. Él hace una función que es... Muy buena. Que es la de ser mascota para nosotros. Claro que sí. Excelente. Bueno, gracias por esta demostración. Llegamos al final de a partir de ahora. Ustedes quédense con más en Acento TV. Hasta mañana. Hasta mañana.